Esto fue el año pasado creo, había un procedimiento policial en el cual era, perseguían un auto o algo así y en el marco del procedimiento ese automóvil choca a este móvil, un automóvil en Boyard y lo dejó prácticamente destruido, haciendo que para la cooperadora sea casi o prácticamente imposible repararlo por el costo que tienen los repuestos hoy en día. Estamos hablando de un monto, ¿de qué cifra José? Bueno, por ahí quizás los que trabajaron en esta reparación no cobraron la totalidad de su trabajo. ¿Querés contar más o menos? Sí, sí, en realidad... Toti López, como Gaby Acosta, que bueno, ellos hicieron, fueron los que hicieron la reparación del móvil. Pero bueno, eso es muy, muy costoso y bueno, nos faltaba un dinero importantísimo que sin el aporte del municipio no hubiéramos podido concretarlo. Son vehículos bastante costosos a la hora de reparar, estamos hablando de una destrucción muy importante, un choque y bueno, eso debilitaba mucho la posibilidad de que vuelva a estar en funcionamiento ese vehículo. Que de paso hay que agradecerle también a Toti López, consulta ayer, y a Gaby Acosta, que bueno, hicieron la reparación. ¿Sin cobrar prácticamente el horario? Sí, cobraron, por supuesto, lo mínimo que podían, pero no para obtener su ganancia. Totalmente. Y bueno, después no se podía concretar, digamos, menos en esta situación, ¿no? Nosotros hace dos meses que no tenemos la cobradora en la calle, eso implica una problemática muy importante, porque bueno, no estamos obteniendo los recursos de los socios, entonces eso también compromete mucho la situación de la cooperadora. Y bueno, a través del presidente de Mario Soria, en contacto con el municipio, con quien el municipio, digamos, está teniendo excelente relación con la cooperadora, están a disposición constantemente, pudieron solucionar lo más importante, digamos, una parte importantísima como para poder solventar esos gastos, es decir, tanto el municipio con un aporte muy interesante, la cooperadora policial y jefatura, que también hizo su aporte con algo de los materiales, digamos, para el vehículo, bueno, se pudo concretar. Bien. Estamos hablando de qué importe, Miguel. Y mirá, para hacer números hoy, te miento si te digo, pero sí sé que tanto Totti López como el Gaby Acosta casi no nos han cobrado, porque han puesto, quiero aclarar que ambos son integrantes de la cooperadora policial y han colaborado, han dejado su tiempo, han demorado sus otros trabajos para que el móvil esté prontamente en las calles. Sí, pero bueno, son reparaciones que superan ampliamente los 100 mil pesos. 100 mil pesos, sí, fácilmente. O sea, por eso el agradecimiento es importantísimo. Y ante esto, José, digo, o mencionaba Miguel, no tenemos la cobradora en la calle, las cuotas societarias no tienen un costo grande, ni mucho menos, se siguen rompiendo móviles porque se van a seguir rompiendo. Totalmente. Totalmente así. Y ante esto, ¿cómo se hace? Y bueno, estamos como todas las... Tengo que poder dar como en este momento. Exacto. Nuestra presencia aquí es para hacerle conocer a la población cómo estamos trabajando en conjunto, ya lo dijo José Luis. Aquí varias personas se interesaron para que este móvil esté en la calle nuevamente. Pero bueno, estamos con los recursos igual que todos. Hoy tienen a corto plazo, ¿tienen alguna reparación que les insuma mucho dinero? ¿Tienen algún móvil más por reparar? ¿Están todos los móviles en funcionamiento? ¿Hay alguno que no está en la calle? Para reparar tenemos una... Una Amarok. La Amarok. La Amarok, que es una medicina importante. Estamos llamando con un problema importantísimo del Turbo, que en este momento está parado. Bueno, digamos, esta cooperadora constantemente, que bueno, hoy está teniendo casi 20 integrantes, maravilloso, digamos, el grupo de trabajo, todos muy involucrados con la problemática diaria. Estamos en constante contacto siempre con todos los jefes, bueno, para ir viendo las necesidades que van teniendo, ¿no? Y bueno, la política, digamos, que nosotros utilizamos dentro de la cooperadora es que ningún móvil quede parado para que siempre el accionar de la policía no se vea... ¡Diespado! Claro, no tenga ningún impedimento, digamos, a la hora del patrullaje, por ejemplo. Ahora nos queda por solucionar, bueno, una Amarok, que decía, con problemas de turbo, eso también es muy costoso. Y bueno, los vehículos actuales, como veníamos hablando un poquitito fuera de micrófono, hoy todos los service que tenemos que hacernos cargo, digamos, como cooperadora, son muy costosos. Más allá de que, por ejemplo, Marcelo Frutos no cobra su mano de obra a la hora de hacer los service, hay un montón de cositas que por ahí hacen que todos los números se achiquen, pero hoy, por ejemplo, no sé, un Focus o los vehículos que están circulando, tenés que hablar de 6 o 7 mil pesos un service. Bueno, hoy es muy costoso y la cuota societaria, digamos, no se fue tocando como tendríamos que haberlo hecho en estos últimos 3 años, entendiendo la situación. Entonces, bueno, el ingreso mensual se achica mucho y es bastante difícil de sostener todo el tiempo. Entonces, estamos constantemente pensando a quién podemos tocar, quién nos puede dar una mano con una cosa, quién nos puede dar otra mano con otra, siendo muy respetuosos, entendiendo la situación. Pero bueno, la idea es siempre no dejar móviles parados para que la policía siempre tenga la posibilidad de hacer su trabajo, ¿no? Como ciudadanos, intentamos eso. En este caso en particular que menciona José Luis, que estábamos golpeando puertas, se diferencia años atrás, incluso cuando yo era funcionario, que era el policía que iba a golpear las puertas, en este caso somos nosotros los operadores quienes hacemos la gestión, vamos a decir, para reparar los vehículos o no. Preguntaba afuera del micrófono sobre si este sostenimiento de los vehículos debería ser una responsabilidad del Estado provincial, uno presupone. Llega el recurso pero muy acotado, me decían. Muy acotado, sí, sí, la responsabilidad del Estado, obviamente. Lo que pasa es que nosotros, o sea, somos muy conscientes de que es muy escasa el aporte del Estado. Si bien está presente, porque Jefatura siempre ha estado apoyándonos, pero no lo es suficiente. Ahí entramos nosotros como cooperadores para golpear puertas, como dice José Luis, para que el vehículo, bueno, o la policía tenga los elementos justos para hacer su trabajo como corresponde. Bien. Bueno, a la espera de que todo mejore, ¿no? Que todo mejore. Por ahí también lo importante es quienes están escuchando del otro lado, bueno, si se quiere contactar con cualquiera de los miembros de la cooperadora o, no sé, si ven a la gente de la policía que quieren utilizarlos como anexo para que después se contacten con alguno de nosotros también. Bien, lo importante sería poder ampliar muchísimo más el caudal de socios mensuales, porque eso es importantísimo. Más allá de todos los beneficios que hacemos cuatro, cinco, seis veces al año para poder solucionar, digamos, reparaciones de vehículos. ¿Qué cantidad de socios tienen hoy? Hoy por hoy tenemos 350 socios. ¿Y abonan cuánto los socios? 50 pesos es el aporte mínimo. Hay gente que, o hay empresas que abonan más. Eso es a criterio de las personas. Como decía José Luis, nosotros somos un grupo anónimo de personas conocidas en la ciudad que dedicamos el tiempo justo o necesario para tratar de colaborar con la seguridad. Porque tanto vos, José Luis, que tenemos nuestras familias acá, queremos que San Carlos siga siendo como es, con la tranquilidad que siempre tuvo. Y la única forma es involucrarnos, como hay involucrados 20 personas dentro de la cooperadora que dejan su tiempito o sus cosas particulares para... Dedicar a la institución. Exactamente.